¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas! Sean todos bienvenidos a un nuevo video más de Call of Duty Mobile y tenemos una noticia muy importante para el día de hoy. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que revientes ese botón de like para seguir apoyando a esta bonita comunidad. Y como ya saben, vamos a empezar con los saludos para el día de hoy. Un saludo para Juan Miguel, otro más para Pablo, para Dani Pérez, para Gabriel Ibarra, para Troll de Ruco, Cristian Vázquez y Cristian Arriaga. Y recuerda que si quieres un saludo como este, debes de ser uno de los primeros en comentar que eres un saludo. Y también le quiero mandar unos grandes saludos muy especiales a los dos nuevos suscriptores. Un saludo para Johnny Yandel y uno más para Marco Tapia. Así que si eres un nuevo suscriptor, comenta que eres nuevo y te estaré saludando en un próximo video como este. Y también chicos, recuerden que si quieren aprender a cómo ganar Codpoints de manera gratuita, aquí en la descripción del video habrá una página en la cual ustedes pueden conseguir sus pases de batalla gratis y sin nada de dar datos personales, ni información de cuenta, ni nada de nada. Así que está libre de estafas. Y bien, ahora sí, siéntate cómodo porque vamos a comenzar. Y bien chicos, vamos a comenzar con este video. Y como lo dije al principio, es una noticia muy importante porque bastantes jugadores, bastantes cuentas están siendo baneadas. Pero lo extraño de aquí es que solamente están siendo baneadas por una hora, por un día, por una semana, pero sin ninguna razón. Algunos se pregunten, ¿qué puedo hacer si he recibido un tipo de baneo como este? Pues bien chicos, hay una solución, no es 100% efectiva que les funcione, pero hay una solución. Ahora bien, ¿por qué están baneando? Bueno, hasta el momento no se sabe el motivo por el cual los estén baneando. Supuestamente, algunas razones de baneo de este tipo de un día, de una semana, de un mes. Por ejemplo, salirte en medio de una partida de ranked, andar de tóxico, ya sea en el chat o incluso en la propia partida. Incluso se dice que ir a trollear en algunas partidas ranked, lo que implica morir a propósito o quedarte quieto durante una partida sin moverte. Como saben, hay jugadores que los reportan por hacer este tipo de cosas y por eso es un motivo por el cual los podrían banear. Pero si no han hecho nada de este tipo de cosas y los han baneado, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues bien, una solución podría ser desinstalar el juego por completo y volver a instalarlo. A muchos usuarios les están funcionando y es que varios suscriptores me han mencionado que los están baneando y al hacer este tipo de procedimientos les está funcionando. Aquí están viendo en pantalla una imagen que fue tomada del usuario gamer502 y aquí se puede mostrar claramente el tiempo de baneo. Entonces podemos ver que no es un tiempo largo, pero para resolver este problema solamente es desinstalar el juego y volverlo a reinstalar. De esa manera podrías recuperar tu cuenta. Pero si en caso que no funciona, pues más que nada tienes que esperarte un cierto tiempo hasta que se te quite el baneo. Entonces como pueden ver, Activision ahora nos está baneando sin motivo alguno. Aparte de que la optimización está muy horrible, todavía tienen el descaro de estarnos baneando las cuentas. Entonces no sé el motivo del por qué estén haciendo esto. Pero bueno chicos, esta es una posible solución por si ustedes reciben un baneo de cuentas. Por favor, comparten este video para que mucha gente que esté siendo baneada tenga una solución sobre cómo recuperar su cuenta. De verdad que se los agradecería bastante para recuperar la cuenta de los demás jugadores que tal vez piensen que ya la perdieron. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Como lo dije al principio, fue un video bastante corto pero muy informativo para poder recuperar sus cuentas para quienes las hayan perdido. Espero que les haya gustado. Revienta ese botón de like. Suscríbete porque me apoyarías demasiado a mí y a esta bonita comunidad. Con esto me despido y nos vemos hasta la próxima.